Hola gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar El Ojo Negro Bueno ya puse la cámara De la mano Ojo Negro Que es muy terrorífico Vamos a jugar Continuar Si le sale sustancia Baja de mal Póngaselo mal Póngaselo mal Póngaselo mal Póngaselo mal Ay gente esto ya no me esta funcionando Ya la 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 Bueno ahora si gente vamos a jugar Vamos a jugar Apenas van dos No le sale Póngaselo mal Si Póngaselo mal Pero vamos a jugar No le sale mire Esteban, mire Esteban, mire mucho miedo vamos a ver donde está la la uruguay me lo voy a descargar para hacer el canal de YouTube, ¿no, primo? y esto da mucho miedo jugar de nuevo vamos a ir para algo para que no nos alcance el ojo negro espero que le den muchos click este juego es una belleza el ojo negro si no le gustaron si le gustan, denle muchos click quiero que le den 700 y si no le gustaron quiero que le den más click más click bueno, continuar, continuar, chaval continuar, acá vamos otra vez mi primo va a ver que está descargando ay, primo, muéstrame los juegos pues es que no lo encuentro no lo encuentro es que le vamos a hacer una pausita a este video bueno, vamos a entrar y volvamos porque le tuve que hacer eso entonces es que yo soy un médico bruto es que es verdad ahí me encuentro ay, me voy a esconder qué miedo qué miedo qué miedo bueno, ahora sí como varoncitos, chaval como varoncitos el ojo negro fuego no sé por qué siempre voy a usar cosas de color continuar vamos a jugar otra vez esto es sin miedo sin miedo vamos a morar porque si no me hace un campeón ¿te acuerdas cuando pudimos a mi mamía saltar esta camión? no le descarga a mi primo ah, con razón estoy descargando que lo vende con razón ahora sí me descarga ven que no te tengo miedo ven ven, vea ¿me necesitaré una otra vez? no sé qué te casará no, tengo que borrar cosas no le descargo a mi primo por eso tengo que borrar cosas por eso por eso por eso por eso vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar de una vez teoof que no te peligro no entiendo thank you no le descarga nos encontraron los ojos y aunque hay otra vez nos encontraron las uvas no nos voy a encontrar muchas olvas las nos encontramos ¿chueven todos los ojos ¿Qué es esto? ¿Cómo que se está asustando? 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo que se está asustando? 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?